Les diré algo, desde hace un gran tiempo atrás, comencé a hallar algunas curiosidades de la película Un Gran Dinosaurio, que en videos anteriores, se los he mostrado, y entonces descubrí este secreto, sin duda me impactó mucho, pero a la vez me entretuvo. Todos conocen la película de Pixar, que se nos viene este año, hablo de la spin-off de Buscando a Nemo, si, Buscando a Dory. Pues bien, al ver el trailer me doy cuenta de una peculiaridad, aquí aparece un pulpo rojo, que será personaje de dicha película. Ok, al revisar una de las escenas de Un Gran Dinosaurio, me di cuenta que aquí, hay un pulpo casi idéntico al de Buscando a Dory. Digo casi idéntico porque su color es diferente, pero por un factor que notarán al ver la escena. Hablando de escenas, como siempre lo he hecho, te mostraré dos veces la escena en donde se encuentra este pulpo, y encuéntralo. Si lo viste, felicidades, tiene un buen ojo, pero si no, bueno, esta aparece en el río, cuando Arlo cae, y allí abajito, está viendo a Arlo, nada más. Fue muy interesante su aparición, y me da una pista de una teoría que haré en otro video. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.